Estamos acá en el barrio Los Piletones, en Soldati, en la Comuna 8, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el Ministerio Público de la Defensa venimos a acompañar a los vecinos y a la Junta Vecinal. Vamos a hacer un recorrido por el barrio Piletones, junto a legisladores y representantes de distintas organizaciones sociales y barriales, organizaciones de acá del barrio. Y esta recorrida y después una asamblea y una charla, justamente es un poco para impulsar el proyecto de urbanización que presentamos, que se presentó a finales del año pasado, en noviembre. Se fue a la legislatura junto con los vecinos a hacer una radio abierta, donde se presentó justamente un proceso de urbanización integral del barrio que contemple todas las necesidades, ya tanto las necesidades habitacionales como las cuestiones ambientales del barrio. Y el encuentro de hoy, básicamente, tiene esta finalidad, impulsar el proyecto que se presentó en la legislatura para pedir que los legisladores, sobre todo los legisladores que integran la Comisión de Vivienda en la legislatura, puedan trabajar en este proyecto que fue, que repito, fue un proyecto que fue hecho en colaboración y en forma participativa por todos los vecinos. Bueno, para nosotros es muy importante esto, para que veamos, a pesar de toda la situación que estamos atravesando a nivel ciudad, a nivel país, nosotros como vecinos organizados y elegidos democráticamente, queremos que nuestro barrio sea urbanizado definitivamente. Hoy vamos a mostrar las manzanas críticas que hoy tenemos y cuán importante es apoyar esta ley y también llevarla a cabo, ¿no? Porque que la ley salga también significa que se ejecute. Así que también para mí es muy importante que estén presentes y van a estar presentes los compañeros de otras villas, los dirigentes, dirigentes sociales. Y como siempre, llevando adelante la bandera de la ley 148, que es la ley madre de todas las leyes en las villas. Así que, recurso hay, por lo tanto, falta la voluntad política, en la cual nosotros vamos a despertar esa voluntad política, cueste lo que cueste, porque necesitamos vivir dignamente. Gracias.